A través de talleres, juegos y hasta competiciones, el deporte ha estado presente en esta jornada de celebración gracias a los profesores y alumnos del ciclo formativo de técnico superior en la nominación de actividades físicas y deportivas. En esta mañana dedicada a la formación profesional, el campus de los Jerónimos ha albergado también un programa de televisión en directo, coordinado, dirigido y presentado por los estudiantes del título de técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. En cuanto a la dietética, presencia también del título que el Instituto Superior San Antonio ofrece en esta materia y que centra su primer curso en el ámbito de la industria. Con asignaturas como control alimentario, donde le explican procesos productivos, de elaboración o criterios higiénicos de preparación de alimentos y luego en el segundo curso, por ejemplo, tienen asignaturas como dietoterapia, en la que se habla específicamente de clínica. Contenidos que se abordan en este título, que como el resto de ciclos formativos superiores, acercan la formación profesional al ámbito universitario. Ya no por la calidad del profesorado, dado que el profesorado del grado es realmente el que está dando en el ciclo formativo, sino además por las instalaciones, es decir, cualquier estudiante del ciclo formativo puede y tiene acceso a todos los materiales e instalaciones que tiene la universidad. Mi experiencia ha sido muy buena, además de que los profesores nos han ayudado un montón, están muy encima nuestro y una experiencia muy buena. La experiencia de los alumnos del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que hoy han sido protagonistas con motivo de la Semana Europea dedicada a estas enseñanzas. Titulaciones que en el campus de los Jerónimos abarcan también áreas muy centradas en la empresa, como el comercio internacional, la administración y finanzas o el marketing. Son titulaciones bilingües también, se pone mucho énfasis en que se hagan preparados, que hará trabajar en multinacionales, o para que puedan tener movilidad en el espacio europeo, que hoy en día con la pertenencia a la Unión Europea es muy importante, y bueno, eminentemente es práctico. Contenidos prácticos basados en la innovación y en las necesidades del mercado laboral.